Y precisamente comienzan los festejos de Sembrinos y de lo que se trata es de pasarla bien, sí, pero de manera responsable. Recuerde que en esta temporada navideña el operativo Salvando Vidas está trabajando de noche. Está bien la fiesta, pero que no lo agarren en curva o mejor aún, que no lo lleven a la curva. El operativo Salvando Vidas reforzó su actividad desde el 1 de diciembre y terminará el 6 de enero, por lo que tiene presencia las 24 horas con la finalidad de evitar accidentes fatales por el consumo de alcohol en esta temporada navideña. Los puntos de alcoholimetría están distribuidos por distintas partes de la zona metropolitana de Guadalajara y como su nombre lo dice, salvaguardar la vida de conductores y peatones es prioritario, por lo que el límite permitido es de 0.25 para vehículos particulares, pero hay cero tolerancia para conductores de transporte público, de carga pesada o motociclistas. De 0.26 a 0.40 estamos dentro de una sanción económica y de 0.41 hasta lo que marque el cuerpo puede ser sancionado de 12, 24, 36 horas. Del 1 de diciembre al corte del 19 en los operativos de unos van 43 detenidos, 12 personas con sanciones económicas que van desde los 7 mil a los 12 mil pesos. En los puntos tienen estrategias para evitar que los vehículos escapen una vez que atraviesan el filtro. Se toma la precaución de que tengan la seguridad de que van a estar muy juntos para evitar que pueda maniobrar el conductor y evitar que salga el filtro. En caso de que uno tuviera la habilidad suficiente y lograra escapar, los elementos avisan a las unidades circundantes para dar con el conductor y posteriormente detenerlo. Hizo hincapié en que no crean mitos como el de consumir ciertos alimentos como el mazapán para engañar al alcoholímetro ya que no funcionan. El mazapán lo que hace solamente quizás es inhibir el sabor pero en tu aliento. Una vez que ya sales positivo al alcohol, pasas a la segunda etapa donde ya se va a requerir hacer la prueba con una pipeta donde nos va a expulsar el aire directo del albiol. Reiteró que no están en contra de que la gente celebre estas fechas, pero hacen la invitación a un consumo responsable de alcohol y no conducir después de ingerirlo para evitar accidentes graves o mortales. Para Imagen, Carlos Carrizales.